Este es el capítulo 91, titulado Misa en el Rancho. Pues Alberto, en esta ocasión comentarás sobre un hecho muy chusco que sucedió en tu casa grande en el rancho de Miami. Esto fue alrededor de 1995. Resulta que acababas de comprar esta casa y pues estaba completamente abandonada y carente de servicios. Parecía que por mucho tiempo estuvo abandonada, ya que estaba en ruinas y pues en muy malas condiciones. Yo comentando con los vecinos me contaron una historia pues muy escabrosa. Que me dijeron que esa casa nadie la quería comprar por lo mismo. Y que a ti te le habían dado un precio muy barato, ya que la propiedad tiene una distancia muy grande. Con bastantes instalaciones, pero todo en muy mal estado en esa época. Pues le invertiste muchísimo dinero para dejarla funcional y cómoda. Pero requeriste de mucho tiempo y dinero. Pues resulta que en aquella época los vecinos me comentaron que ahí había habido una masacre. Y que murieron varias personas, que por eso nadie la quería comprar. Y como por ley aquí en los Estados Unidos se tiene que exponer todo el historial de cualquier propiedad cuando se desea vender. Pues eso es lo que me comentaron ellos. Pero lo peor de todo es que estaba llena de espantos. Que asustaba. Y no sé que tantas cosas más pasaban allí. Me contaron una infinidad de historias. Pues en realidad, esta casa rancho al principio parecía de brujas o casa de terror. Estaba pues muy tenebrosa. Hasta fea, diría yo. Te imaginas yo haber estado allí varios días solo. Pero yo no le daba importancia a nada de eso. Pero así se oían muchos ruidos raros en la noche. Tropeles y mucho escándalo. En realidad, pues era una casa llena de vibraciones malas y aterrorizantes. Pues todo el mundo le tenía miedo. Y sin saber la historia, porque yo nunca la conté. Pues precisamente para evitar todo eso. Pero sin ningún motivo la gente tenía miedo. No sé ni por qué. Le daba malas vibras. Incluyendo los huéspedes que después llegaban a instalarse allí. Recuerdo en una ocasión cuando estuvo la actriz Katy Jurado. Pues siempre tuvo bastante miedo. Y como tú te fuiste de gira por algunos días. La dejaste sola. Pues yo la atendía. Siempre ella me llamaba para que la acompañara. Ya que la dejaste, pues yo creo que fueron dos o tres semanas sola allí en el rancho. Pues ella y yo nos hicimos muy aliados. Y nos tomamos mucha confianza. Y después con el permiso tuyo. Le abrí tu recámara. Dice que porque allí no tenía miedo. Para que durmiera allí en tu recámara. Y se sentía mejor. Nada tonta, ¿eh? Pues que en paz descanse. La gran Katy Jurado siempre fue una gran amiga. Pero a lo que voy en este capítulo es que tu tía María de Jesús o Chuchita, como le decíamos. Y tu padrino Otoño. Los dos vivían allí. Los llevaste al rancho instalándolos en unas casitas atrás de las caballerizas. Ellos eran personas pues muy humildes. De rancho. Vinieron de Parácuaro por allá. Y los tuviste por mucho tiempo acá en Estados Unidos. La mayor parte del tiempo ahí en el rancho en Miami. Pero eran de un corazón enorme. Pues eran muy religiosos. Personas de fe. Y pues platicando me preguntaron. Y decidieron. Yo los apoyé. De llamar a un padre. Para que fuera a celebrar una misa en la casa. Que la bendecirla. Y pues sacar los malos espíritus. Y coincidió que el día que se celebró la misa. Tú estabas presente en el rancho. Habías regresado de una gira. Pero como tú eras muy incrédulo en toda esa cosa. No creías en nada. Y menos religioso. Ni de andar asistiendo a misa. Ni nada. Yo con tu vida fuiste a una misa. Pues inició la celebración de la misa. Y tú no participaste en nada. Y a pesar de que estabas allí acompañándonos en plena misa. Te pusiste a comer. Era como a mediodía. Y hasta le ofreciste al padre comida. Cuando estaba en plena consagración. A la mitad de la misa. Y hasta con jugo de naranja. Dijiste que se iba a tomar jugo. Y todo. Como si nada. Para ti no significaba nada. La ceremonia de la misa. Y yo haciéndote señas. De atrás. De que eso era indebido. A ofrecer o comer en ese momento. Pero tú como si nada. Seguiste comiendo. Y hasta cierto punto. Tenías una recita. Medio sarcástica. Y te rías de nosotros. Y pues nada más. Estábamos tu padrino otoño. Tu tía chuchita. Tú. Y yo. Éramos cuatro personas. Las que participábamos. Aparte del padre. Y cuando se terminó. De celebrar la misa. El padre. Pues tú ni los gracias. Ni nada. Le dijiste. Ni le diste. Nada. Hasta que yo te regañé. Y te dije. Que el protocolo que había que seguir. Y que se imponía darle. Alguna ayuda monetaria. Ya que es la costumbre. Colaborar con ellos. La cantidad que fuera. Para que se ayuden en la iglesia. O ellos mismos. Y me dijiste. Ah caray. Que se tiene que pagar. Pues yo te dije. Que no era un pago. Ni tampoco el padre cobró. Ni dijo nada. Simplemente se despidió. Y salió del rancho. Y dio las gracias. O más bien nosotros. Le agradecimos la visita. Pero. Te quedaste pensando. Un rato. Después que te dije eso. Reaccionaste. Y enseguida saliste corriendo. Detrás del padre. Lo alcanzaste. Y recuerdo que. Caminaste con él. Le pusiste el brazo en el hombro. Lo llevaste hasta la salida. Ya que había que caminar algo. Y no sé que tanto le hablaste. Pero regresaste muy contento. Y me dijiste que te habías puesto de acuerdo con él. De que les ibas a ayudar en grande. Para cosas materiales en la iglesia. Para que remodelaran la iglesia. Y ya que los niños. En esa época pequeños. Empezarían a ir a esa escuela. De la iglesia. Que estaba muy cerca de la casa. Allá asistíamos los domingos. Y llevaba a tu tío Toño. Y a doña Chuchita. A misa. Cada domingo. Hasta a veces está caminando. Nos íbamos. Y creo que en esa área. Los niños estuvieron mucho tiempo. De su educación. O desarrollo. En su crecimiento. Porque hasta la fecha. Sigue siendo esta la casa. Una de las más importantes. La mayor. En la que viven en la actualidad. Ya que compraron. Después varias propiedades adyacentes. Para engrandecer el rancho. En cuanto a los espíritus chocarreros. Pues si era una realidad. Que en el rancho vecino. Se practicaban rituales extraños. Me imagino que de santería. O alguna otra. Religión. Porque ciertos días a la semana. En la noche. Llegaban muchos carros de lujo. Y con fogatas. Y sonidos raros. Se oían muchas cosas extrañas. A medio de la selva. Ya con tambores. Y ruidos. Y no sé cuántas cosas se oían. Ya que en esa época. Pues casi todos los alrededores. Estaban inexplorados. Prácticamente era selva virgen. Llena de todo tipo. De animales peligrosos. Como lagartos. Diferentes reptiles. Arañas. Etcétera. Y casi cada semana. Había reuniones. En esa propiedad adyacente. Pero lo cubría la selva. Nada más. Se veía el desfile de carros. Que llegaban por las luces. Y la fogata. Los tambores. Y el ruido que hacían. Bueno Alberto. Pues esta conversación. Es el recuerdo. De la famosa misa. Que tuvimos. En los inicios. En una de tus propiedades. Más importantes. En Miami. Bueno. Esto pasó. Así fue. Ya que yo lo vi. Y lo viví. Nos veremos. En el próximo capítulo. Que será el 92. Gracias. Adiós.